¡Suscríbete! 1'35, 107 Detrás viene Carlos Sainz Jr. Así se coloca en primer lugar 1'34, 150 Con doble récord, sectores 1 y 3 Para el piloto español Aquí repetición de lo que pasa con Verstappen Tráfico Cerró la vuelta ahí abruptamente Max Verstappen Tiene que rebasar sobre estos pilotos Que están tratando de abrir espacio adelante Y vean, desesperado Max Verstappen Tratando de encontrar camino libre Para una vuelta rápida Sainz en este momento es el hombre más rápido Acompañado ahí de Leclerc Y diferencia de 350 milésimas de segundo Probablemente, Diego, una de las diferencias Entre los dos autos de Ferrari Más largas, más abiertas En lo que llevamos de recorrido en estas dos